Fabiola Martínez se ha convertido en protagonista indirecta de una noticia que no ha dejado indiferente a nadie. Con casi 70 años, Bertín Osborne volverá a ser padre, será su sexto hijo y fuentes cercanas aseguran que está en su mejor momento. Recordemos que en un primer momento negó su relación con Gabriela Guillén, pero ahora no hay marcha atrás, está embarazada. Fabiola Martínez siempre ha dicho que le deseaba lo mejor a Bertín, no le importaba que hubiera rehecho su vida sentimental. Lo que sí quería era que fuese sincero porque tienen dos hijos en común que se merecen saber la verdad. Osborne le intentó tranquilizar diciéndole que estaba con Gabriela, y con 50 más porque eran sus amigas. Fabiola ha comprobado que los rumores eran ciertos, Gabriela no era una más, era su novia y estaban bastante enamorados. Al menos eso es lo que ha confirmado varios medios. La empresaria está esperando su primer hijo, será de Bertín y el presentador está muy emocionado. Fabiola ha hablado por primera vez de bebé de Bertín, y ha lanzado un mensaje para aclarar cuál es su postura. La revista 10 minutos ha logrado hablar con ella y ha sido completamente sincera. En ningún momento se ha intentado esconder ni retrasar lo inevitable, debe hablar ya. Fabiola ha dado sus declaraciones más deseadas, sin más dilación ha hablado sobre el tema del momento. Ha asegurado que estaba muy feliz con la noticia, y que le deseaba lo mejor a Bertín, mucha felicidad y que todo salga bien. Supuestamente siguen siendo amigos porque nunca se separaron por ningún motivo oculto, simplemente por un desgaste de la relación. Martínez ha prometido que desea que Bertín disfrute muchísimo de esta nueva paternidad. Quiere que sea muy feliz porque tienen dos hijos en común que quieren verle bien, y para ella eso es lo más importante. Ha aclarado que no va a ocultarse, y que en estos momentos ella no es la protagonista, desea que el foco vaya a la nueva novia de Bertín. Osborne puede estar tranquilo porque su ex se lo ha tomado todo bien y no quiere ninguna guerra. Ahora solamente hace falta saber cómo encaja Gabriela a las palabras de Fabiola.